Me voy a comprometer un poco. ¿Más? Un poco, un poco. ¿Alguna cabala o agüero para ver un partido nacional? No, yo la verdad vengo al estadio siempre a ver los equipos de Antioquia. Serlo campeón. Ser campeones. Que no llueva. Que tenemos un buen equipo y vamos a... A ser campeones de Salica. 200. ¿Cuál es el mejor jugador para este 2023? Kevin Mier. Duque siempre. ¿Qué es que llama este? Volante. No sé si todavía está, pero para mí... El Brasilero, el nuevo. El Morenito. Vamos a ver primero el equipo, a ver cómo funciona. Tenir a Montoya, no se escapa. ¿Con qué palabra describiría Nacional? El más grande. El rey de copas, el más grande. Es que Nacional es sinónimo en este momento de mucho título. Que es un gran equipo, que es otro nivel. ¿Qué pronóstico para este partido de pretemporada? 1-0 ganando Nacional. 2-0 ganando Nacional. 2-0. 3-0 ganando. Rayo. 3-0. ¿Qué le diría a Bustuori para este planteamiento de este semestre? La defensa y los laterales, reforzarlos. Bueno, primero pues el planteamiento, toca ver qué jugadores tenemos. Los rivales en los juegos. De pronto reforzarnos más en la defensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!